Este es otro exitazo de Catarino Leos y yo la oigo todos los días en mi casa y tú sabes donde estamos ahí. Y sale Nora y otra vez. Ya, ya, pero ¿cómo voy a odiarte? Ya, ya, se oye como, ¿cómo te voy a querer más? A ver, vamos a escucharla. Aquí está, el Grupo Mayo, you got it? Eso, échele. Más, échele bonito, eso, que se oiga. Pero ¿cómo voy a odiarte si me diste lo más lindo de tu vida? Los veinte años a mi lado los cumpliste. Hoy te vas, que Diosito te bendiga. Estoy triste al saber que me abandonas. Como un niño yo de ti me he enamorado. Pero no tengo derecho a retenerte si me diste de tu vida demasiado. Si al irte me ves llorar, ya no des un paso atrás, si es que ya estás decidida. Tienes derecho a vivir, que te puedo yo ofrecer en el ocaso de mi vida. Pero ¿cómo voy a odiarte si me diste lo más lindo de tu vida? Los veinte años a mi lado los cumpliste. Hoy te vas, que Diosito te bendiga. Si al irte me ves llorar, ya no des un paso atrás, si es que ya estás decidida. Tienes derecho a vivir, que te puedo yo ofrecer en el ocaso de mi vida. Pero ¿cómo voy a odiarte si me diste lo más lindo de tu vida? Los veinte años a mi lado los cumpliste. Hoy te vas, que Diosito te bendiga. All right, all right, all right, all right. Tremenda selección, pero ¿cómo voy a odiarte? Mayo, 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 you got it. Y así va a estar esta entrevista que van a ver ustedes porque la estuvimos grabando antes de iniciar el programa. Así es que ¿por qué no nos vamos contigo y con el Grupo Mayo aquí en esta gran entrevista? Oh, algo excepcional. You got it. Ok, mis amigos, vamos a cantar aquí detrás del escenario, aquí con el Grupo Mayo, una canción que grabó, este, era de Los Rancheritos, Catarinos Lejos. Y después la grabó con la orquesta de Gianni Canales. Y ahora que nos juntamos aquí le dije, no, vamos a practicar una... Es para todos ustedes, algo de parte de todos nosotros, Mayo y Gianni Canales. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Se vistió el cielo azul Se vistió el cielo azul De negro olvido Ese tiempo feliz Ya no es conmigo Soy un pájaro gris Por el camino El 1920 ¿Desde cuándo comenzaron los corridos? Y antes de ese del Siete Leguas, de la Revolución No son corridos de puros traficantes Hay corridos de caballos de carreras Ustedes tienen uno muy bueno también de eso Suñas de Oro Tenemos el peso de Suñas de Oro El aguja del canguro El pirata del chóntero No, el de... ¿Es el que le compusieron a José Rodríguez? ¿El de Carlos y José? No, hombre ¿Ese lo compuso Julián Garza a José Rodríguez? Únense con este corrido, es de caballos ¿Cómo se termina? ¿Cómo se termina el corrido? ¡Qué bárbaro! Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano, ni en la pista Estos son corridos también Pesados, eh You got it All right Pues hay que ver, ¿verdad? ¡Qué bonito! Dicen la gente que por qué no tocamos en vivo En vez de estar haciendo aquí el show, ¿verdad? Así como estamos ahorita, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos Ustedes se ponen a cantar Y yo los presento a todos ustedes Pero qué tal si ahorita nos vamos para otra canción, Johnny Se llama Qué Descaro Aquí está Mayo, Mayo, Mayo You got it Take it away De veras qué descaro Qué falta de vergüenza Me corres de la casa Olvidando el ayer Parada en una esquina Vendías tus caricias Hasta que tontamente de ti me enamoré Pusimos una fecha Llegamos a la iglesia Un lato en nuestros hombros Se llama nuestra unión La llama del deseo Se convirtió en veneno Porque al poquito tiempo Me clavaste la licor Dale vuelta a la foto En donde estamos juntos Para que tus amantes No sospechen de ti Los besos que te di Jamás podrás borrar Llorarás amargamente Al recordarme a mí Mañana cuando pasen Comprando cachivaches Avientan mis maletas Al viejo carretón Me voy con lo que traigo Encima de mi cuerpo Llevo partida el alma Y enfermo el corazón Adiós bella señora Te quedas en tu casa Cambiaron los papeles Eres mujer de honor Yo soy el vagabundo Que duerme en una esquina Cambié mi residencia Por este callejón Dale vuelta a la foto En donde estamos juntos Para que tus amantes No sospechen de ti Los besos que te di Jamás podrás borrar Llorarás amargamente Al recordarme a mí Y como dices tú Y nunca lo volvieron a ver Jamás lo volvieron a ver Pero bueno Nosotros vayamos a regresar Con más música Con el gran César del Fierro Después de sus mensajes Eso